Hola amigas, gracias por estar aquí otra vez. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo otra vez otra petición. Esta petición me la hizo mi suscriptora, Moachula. Ella me pidió que hiciera un diseño con el platillo M1 y M4. Nada más tenía la duda, la verdad no sé si es en verdad el M1 o M4. Lo que sí es que es el M1 porque quería que hiciera un diseño con los pollitos. Este pollito que está aquí es el que estoy utilizando. Si lo pueden ver, ese que está aquí. Pero también me pidió que hiciera un diseño con el gatito y el M2 es el que trae este gatito. Así que decidí utilizar el M2 en vez del M4. Los colores pues me dijo que le gustaba mucho el rosa, que le gustaba el morado. Y me pidió cómo podía unir esas dos figuras. La verdad no tuve ni la menor idea. No sé, mi inspiración se me está yendo. No sé qué me pasa. Por más que le di vueltas y vueltas, traté de unir los dos para que quedaran muy bonitos. Y la verdad no pude. Entonces decidí hacer dos diseños para darle una idea. Bueno, el primero es este diseño. Como ven, a ver si lo pueden ver porque trae mucho glitter en el esmalte que utilicé. Está el pollito arriba de una flor y en la parte de abajo son unas hojitas que le apliqué. Bien sencillito el diseño. Y el diseño con el M2 es este. Todos son diferentes. Todos los hice diferentes. Ahí lo tienen. El gatito lo apliqué en diferentes partes. Lo posicionó en diferentes partes de la uña. Ahí está. Y simplemente agregué unas pisadas. Ahí está. Pues espero que le guste mi suscriptora. A ustedes también. Y voy a empezar a decirles el procedimiento para hacer este diseño. Lo que pasa que utilicé es este esmalte de Petites. Este esmalte de Petites es el 419 y se llama Chimery Wine. Y este esmalte cuesta un dólar en Walmart, amigas. Un dólar veinti y algo. Y este es puro glitter. Y este es de la marca Simple Colors. Y se llama así. Pink Glitter. Es el 830. Y está muy bonito. Apliqué una capa de cada uno. Primero vamos a empezar con el platillo M2. Del platillo M2 voy a utilizar estas hojitas que están aquí. Que están a un lado del... Aquí está el gatito. Miren. Aquí está el gatito. Y aquí están las hojitas. Vamos a utilizar esas hojitas para ponérselas en la parte de abajo del diseño del pollito. Quería darle un poco más de... No sé, de color. Con el esmalte verde de Conant vamos a tomar las hojitas. Vamos a raspar. Aquí las tenemos. Y las vamos a colocar en la parte de abajo de la uña. Ahí así. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a tomar... Con dos veces que tomemos las hojitas está bien. Vamos a raspar. Vamos a tomar nuestras hojitas. Esto es lo que tengo hasta ahorita. Nada más las puras hojitas en la parte de abajo. Ok. Ahora vamos a utilizar el platillo M1 con la figurita que ya les enseñé del pollito. Este que está aquí. Y vamos a tomar nuestro esmalte amarillo. Raspamos. Tomamos nuestro pollito. Y lo posicionamos en medio. Dando un vueltecitas para que se posicione bien. Ahí lo tenemos. Ahora por último voy a tomar cualquier superficie. Voy a tomar un rojo. Cualquier rojo que tengas. Voy a aplicar una gota de este rojo. Con tu puntero o con cualquier... Con un palillo. Vamos a hacer una simple, simple, simple flor de cuatro puntos. Vamos a jalarla hacia afuera. Ahí así. Hacia afuera. Y ahora con el blanco. Un puntito en medio. Ahí así. Y ahí tenemos nuestro primer diseño. Nada más la flor, el pollito y las flores abajo. Y ya aplicamos nuestro top coat. Ahora voy a enseñarles este diseño. El diseño del gatito. En este dedo. Para el diseño del gatito. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el platillo M2. Y vamos a utilizar este esmalte que se llama Royal Purpose. Que es un azul. O es un morado súper, súper fuerte. Casi tirándole azul marino. Y con este vamos a aplicarlo en todo el gatito. Vamos a raspar. Lo tomamos. Y lo posicionas en la parte donde tú quieras. Yo lo voy a posicionar en este orilla de este lado de la uña. Ahí así. Terminamos con este platillo. Ahora vamos a tomar nuestra superficie con los colores. Y como ven estoy utilizando bastantes colores en esta ocasión. Voy a utilizar el amarillo de Conant. Voy a utilizar este morado de Sinful Colors que se llama Volcanic. Este azul de China Glass que se llama Secret Periwingly. Y voy a utilizar este esmalte verde de Ardeco. Voy a empezar con el esmalte verde. Voy a poner bastante aquí. No bastante, con una gota basta. Voy a tomar mi puntero. Ok, voy a tomar esmalte verde. Y voy a empezar desde acá arriba de mi uña. Poniendo una gota y extendiéndola un poco más. Ahí así. Ahora con la parte más pequeña del puntero o con un palillo igual. Vamos a tomar esmalte. Mismo color. Y vamos a ponerle tres puntos. Uno. Dos. Perdón que estoy temblando porque es mi mano izquierda con la que lo estoy haciendo. Tres. Ahí tenemos la primera pisadita. Bien. ie'm. Tres. Tres, ahí está chicas, como ven se mira super padre, bueno a mi me gustó mucho, ahí lo tienen y ahí lo tienen y este es el diseño del pollito, pues espero que les haya gustado chicas, espero que mi suscriptora te haya gustado y disculpa que no te pude unir los dos diseños, espero que se encuentren muy bien y nos estamos viendo, hasta la próxima chicas, bye bye. Música